Torpezas tremendas Y cuando Pedro hizo esas palabras, el Señor le dijo Pedro, de cierto te digo Que en esta noche, antes de que el gallo cante Me habrás tú negado tres veces Y Pedro, que ya había hablado a la carrera, lo que sentía Ahora acabó de profundizar más su error cuando dijo Señor, de ninguna manera Te negaré, aunque tenga que morir por ti Estoy dispuesto a morir, pero no te negaré jamás Y los demás dijeron lo mismo Ese es el problema, cuando uno habla Hay siempre gente que sigue atrás y dice lo mismo Sea bendito el nombre de Jesucristo Y ahí se movió el grupo y llegaron a Getsemaní Cuando llegaron a Getsemaní, Jesús le dijo a los discípulos que se quedaran atrás Se quedaran quietos en aquel lugar Y él se movió con Pedro, Juan y Santiago hacia adelante Cuando llegó más al frente Dice que comenzó de pronto a angustiarse Y se entristeció profundamente Y le dijo a los discípulos Mi alma está triste Mortalmente triste Oiga eso Dice que todo Dios estaba en Jesús Esto complementa algo que predicamos anoche Todo Dios estaba en Cristo Sin embargo, ¿cómo usted se va a explicar una cosa como esta? Que se angustió en una forma tan impresionante Que también dijo Mi alma está triste, mortalmente triste El alma es parte de la persona interior que tenemos todos los seres humanos Y es la parte a través de la cual se manifiestan Los anhelos del ser humano y las emociones Que sí que una emoción de tristeza, de angustia Se apoderó del Señor Fíjese usted que eso no Imposible que se apoderara del interior de Cristo Que era Dios en plenitud Se apoderó de lo de afuera La humanidad de Jesús sintió esa tristeza Sintió esa angustia tan terrible Y le expresó por su boca A la cara de los discípulos Y le dijo Velad conmigo una hora Y lo dejó allí Pedro, Juan y Santiago Y se volvió al frente Y comenzó ahora Y cuando comenzó ahora Lo primero que dijo Padre, aparta de mí esta copa Es como si hubiera dicho Padre, no permita que me maten mañana No permita que el látigo de Roma Me haga pedazo de la espalda en esta noche No permita que la lanza de Roma Me atraviese el costado No permita que los clavos Me atraviesen las manos y los pies Si Dios hace eso Nos hubiera llevado Satanás a todos nosotros No estaríamos aquí ahora Muchos estaríamos ya en el infierno Y otros no sé dónde estarían Ahora, el hombre espiritual Inmediatamente No importa el anhelo de la carne No importa la tristeza de la carne No importa lo que la carne anhele Domina la carne y la sujeta Inmediatamente el hombre espiritual El hombre de oración El hombre poderoso con Dios Dijo, pero Padre Que no se haga mi voluntad Sino la tuya Alabado sea Dios Ahí se tiene los rodillos y comenzó Ahora, fíjense lo que están aquí Cuán tremendo, terrible es el poder de la carne Por eso dije anoche Y lo repito hoy Que el diablo es un muñeco derrotado Pero la carne Ahí vivimos Ahí nos movemos Ahí comemos Ahí dormimos Y el sentir de la carne es muerte Es el enemigo más terrible que tenemos Andamos por el mundo, sí Pero la carne ahí Esa es nuestra casa Y fíjense el poder de la carne Cuando logra angustiar En una forma tan terrible Y una tristeza tan terrible A Jesús Que el Señor le expresa por su boca Y se mostraba evidentemente la angustia Y lo dijo Mi alma está triste Mortalmente triste Padre, aparta de mí esta copa Pero eso quiere decir hermano Que si usted no se dedica a buscar a Dios Y se consagra a Dios Usted no podrá vencer jamás Mientras vive en esta carne Jesús mismo se tuvo que tirar de rodillas En ese maní A tomar dominio sobre este de afuera Este de afuera es más malo que el diablo Cien mil veces Sea bendito, no pede Dios Y ahí oró Y ahí clamó Y después se puso en pie Y se fue a buscar a los discípulos A ver la ayuda que Pedro le estaba dando Cuando llegó Pedro estaba Que roncaba alegremente Y el Señor le dijo Lo despertó y lo levantó Y le dijo Orad ¿Por qué dormís? Orad para que no calláis en tentación Fíjense por qué el Señor estaba orando Porque esta carne estaba entristeciéndolo Esta carne estaba angustiándose Esta carne estaba titubeando Y él estaba tomando dominio de eso Y a los discípulos los previno Oren para que no caigan en tentación Fíjense hermano Ahí que está La explicación tremenda Terrible Trágica ¿Por qué tanto se caen? Y a un gente que usted vio que tenía un ministerio Y que se habían ganado miles de almas Se cayeron Dice Dice Pero ¿y cómo es eso? No es la culpa de Dios Dios no dejó la fórmula para sobrevivir Dios no dejó la fórmula para tener al diablo bajo nuestros pies Dios no dejó la fórmula para vencer Hay que orar Hay que orar Cuando usted ora Usted habla con Dios Cuando usted habla con Dios Se le pega lo de Dios Cuando usted habla con Dios Usted está en comunión con Él Cuando usted habla con Dios Dios no vaya a derramar su espíritu sobre usted Dios no vaya a darle fuerza a usted Gloria a Dios Hable con Dios a menudo Algunos evangélicos dicen Yo amo tanto a Dios Ay, yo sí lo amo No hay quien lo ame como yo Y no oran nunca Hipócrita ¿Cómo usted va a decir que ama a alguien que no hable con Él? Mi alma te alaba Jesús Cuando usted ama a alguien Está desesperado todo el tiempo para hablar con Él Y sonreírse con Él Y abrazarlo Y tener comunión con Él Y andar con Él Pero que usted ama a Dios Y no tiene tiempo para orar No tengo tiempo para orar Pero usted ama Eso que le roba el tiempo Lo que usted ama El trabajo, el estudio Los entretenimientos carnal Y toda la basura aquí abajo Eso es lo que usted ama No se enoje Despierte a la realidad De que si usted no ora Está perdido Si usted no ora Fracasará Si usted no ora Se caerá tarde o temprano Si usted no ora No va a tener victoria nunca Si Jesús tuvo que orar Usted es más grande que Jesús A los discípulos Se lo dijo Aquella noche terrible De ese maní Levantaos y orad Para que no caigáis En tentación Hombre que se han caído Que tenían ministerio Que habían ganado Multitud de alma Solamente han dicho Una razón Me descuidé En la oración Con tristeza Había mucho trabajo Había mucha correspondencia Había muchas responsabilidades Mire, la responsabilidad Más grande Es mantener La vida de oración De nosotros Firme y viva Glorias a Dios Madrugue a orar Levántese tempranito A las 5 de la mañana O antes Y doble a las rodillas Y ore Y hasta que usted no ore Lo suficiente Para sentirse Como debe sentirse Hay cristianos Hay cristianos Que se levantan A las 6 de la mañana O a las 6 y media Desesperados Y agarran un sándwich Y ahí salen corriendo Para el trabajo Porque están a punto De llegar tarde Y el sangre Y la mano comiendo No se lavan ni los dientes Y para frente Corriendo Y no han agarrado Ni 5 minutos Y el diablo Dice Esta es la oportunidad Mía Hoy es que le doy el golpe No hermanos Primero hay que preparar Lo eterno Primero hay que pelear Por lo grande Por lo que Va a permanecer Para siempre La salvación De nuestras almas Y después Que el resto Viene por añadidura Para el resto Hay tiempo también Para el resto Se puede hacer también Hay cosas que son Lícitas Hay que hacerlas Yo tengo que firmar Programas de radio Y tengo que Contestar correspondencias Y tengo que hacer Cuantas cosas Y atender a cuantos Allá en el escuadrón Cristo viene Cuantos asuntos Del ministerio Pero mire hermanos Yo no atiendo nada Hasta que yo no me levanto Por la madrugada Y lloro por lo menos 2 o 3 o 4 horas Entonces yo atiendo Y mientras yo no haga eso No atiendo nada Yo tengo que atender Primero a papá Y después atiendo a los demás Alabelo Que el Señor le ama Hay montones evangélicos Hoy en día Que anoran 5 minutos Otros que anoran 15 minutos al día Usted está más muerto Que vivo Acabe de despertar Acabe de resucitar Que está muerto Está en el piso Levántese Cristo le ama Levántese Sin oración Va a fracasar Alabado sea Dios Y hay siervos de Dios Que están tan ocupados Y tienen tantas responsabilidades Que no tienen tiempo para orar Por eso cuando se paran En un púlpito Y predican Lo que traen Es una mortandad Lo que tienen por mensaje Es una cuestioncita muerta No se mueve ni una mosca Si usted no ha podido orar No predique nada Usted no ha podido orar No ha podido buscar a Dios Cállese la boca Alabado sea Dios ¿Para qué va a traer una bobería A la gente? Hay que traer mensaje En el espíritu Mensaje en fuego Mensaje de arriba Del corazón de Dios Al corazón del pueblo Alabado sea Dios Algo que mueva al pueblo Algo que edifique Algo que renueve Las vidas Que derrita el corazón Del pecador También es época De predicar bobería Es época de predicar Palabras de arriba del cielo Cuando nos ponemos En sintonía con Dios Dios no da mensaje No hay que tener letras Allá abundantísimas Lo que hay que tener Es unción de Dios Poder de Dios Fuego de Dios Espíritu Santo y fuego Entonces hay mensaje de Dios Pero hay gente Que está más preocupada Por las letras Que por la bendición Del Espíritu Santo No es que usted No tenga letras Tenga más letras Que Pablo si quiere Pero Pablo Con todas las letras Que tenía Decía No vengo con palabritas Persuasivas De sabiduría humana Si no Con demostraciones De poder Y de espíritu Para que nuestra fe No esté en los hombrecitos Si no en el poder Del Dios de la gloria Es decir Que un hombre Con tantas letras Como Pablo Era tan inteligente A cruces Ya eran de letras Pero pierde la inteligencia Era tan inteligente Que estaba en las manos de Dios Y Dios usó sus letras Usó su cultura Usó todas aquellas Sabidurías humanas Que tenía Porque Dios usa Todo lo que tenemos Pero póngalo en manos de Dios No crea que usted Puede hacer algo No hay nadie más inteligente Que le dice Tú sabes que soy incapaz Insuficiente Pero dependo de ti Esos son los pobres En el espíritu De los cuales será El reino de los cielos Alabado sea Dios Sea bendito En el nombre de Dios Y Jesús Que era todo Dios En un cuerpo humano Oró como pocos Han orado jamás ¿Y por qué tuvo que orar tanto? En Gesemaní vimos Vemos la escena La humanidad de Jesús Triste Con desesperación No quería enfrentar Aquel sacrificio tan terrible Y Jesús tenía que tomar Dominio de esa carne Y cuando encontró a Pedro Y a Juan Dormir Y a Santiago Y los amonestó Orar para que no caiga En sentación Se fue de nuevo Y se tiró de rodillas No estaba todavía satisfecho Con lo que había orado No había atravesado A través de la situación todavía Hay que atravesar A través de los problemas Hay que atravesar A través de la opresión satánica Hay que atravesar A través de las tribulaciones Hay que orar Hasta que sintamos Que eso está en manos de Dios Que ya no hay nada Que nos pueda oprimir Hay que orar lo suficiente No corte a mitad la oración Porque se quedó a mitad Alabado sea Dios Volvió de rodillas Y oró de nuevo Y se volvió Y se puso en pie Y va para los discípulos Ahí estaban dormidos de nuevo No se molestó ahora Ni en despertarlo Lo dejó que durmieran Y se fue Y se tiró de rodillas Por tercera vez Ahora fue Ahora fue La oración decisiva En dos oraciones No había conseguido la victoria Se tiró la tercera Y oiga que dice la Biblia Oiga esto Dice la Biblia Ahora Entrando en agonía Oraba sin cesar Ahora era una ametralladora De oración Dice Y su sudor Se bañó sudor ¿Cómo sería esta oración? Porque hay gente Que no ora nada Que con la cabeza Metía con una almohada No se sabe Si está en el cielo O está en la tierra ¿Dónde está? Alábe lo que le daban Imagínense Cómo será esa oración Está en ese maní Un huerto Un jardín Al aire libre Y se baña sudor Que su sudor caía por tierra Como sangre Caía el sudor por tierra ¿Cómo sería esa oración? Quiere decir Que tenía Tenía en tensión Tenía en acción Todo Todo Las manos El cuerpo La cabeza Las piernas Todo en acción Para bañarse en sudor Al aire libre Imagínense cómo era eso Esa es una oración De verdad Hay gente que la gente sabe Si están orando O están durmiendo Ahí estaba Ahí estaba Me imagino Oírlo Gimiendo al Padre Bañado en lágrimas Jesús lloraba Bendito sea el Señor Y ahí Ahí Y clama Y clama Y gime Y clama Y llora Y llora Y gime Y clama Y de pronto dice Que se dio un ángel del cielo Y el ángel Comenzó a confortarle Se le paró al lado Para participar en la batalla Fíjese bien Falló Pedro Pedro es humano Todos los humanos Podemos fallar Falló Juan Falló Santiago Pero papá Pero papá No falló ¡Halaba lo que él vive! Cuando Dios vio que Juan se durmió Y Santiago y Pedro se durmieron Dijo Pero no te apures Te voy a enviar un ángel Y el ángel vino Y lo ayudó a la nación Los ángeles están al servicio De lo que estamos heredando La herencia de la salvación Fíjese Por eso hermano Cuando usted está en una batalla espiritual Ay pero es que El pastor como que no me ayuda Y como que no me ayuda el hermano Nadie me ayuda Y me siento solo No es tan solo nada Dios está con usted Y Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Y a veces Dios permite Que el pastor como que ignore el asunto Y que ignore el hermano Para probarlo usted A ver si usted es verdad Que usted tiene la fe en él O en los hombres Cuando nadie responda Tírese de rodillas Y dígale Ahora que voy a ver Lo grande que tú eres Ahora que voy a ver Que tú eres un Dios de verdad Ahora que voy a ver Que tú no fallas Alabado sea Dios Envíame un ángel Que me ayude Gloria sea Dios Estar seguro Que el ángel viene Mi alma te alaba Jesús Y cuando Jesús Bañado de sudor Sintió la victoria Se puso de pie Ya él sabía Que todo estaba En manos del Señor Sintió libertad Ya la carne No podía decir nada Ni había tristeza Ya ni había angustia Ni había duda Ni titubeo Ahora sabía Que iba para la cruz A comprarnos A todos nosotros Para que fuéramos Herencia del Dios De la gloria ¿Cuántos de los que están aquí Se dejaron ya Comprar del Señor? ¿Cuántos están todavía Vendidos al otro? Ni se sonría ahora Millares están vendidos Al otro Pero en esta noche Cristo está aquí En esta noche Cristo se mueve En este lugar En esta noche Su madre está extendida El Espíritu de Dios De Dios se mueve En esta noche Ríndase a Jesús En esta noche Déjese comprar Que Él nos compró Con precio Alabado sea Dios Nos redimió Nos compró otra vez Para que seamos propiedad de Dios Y entiende amigo Esta batalla ¿Y por qué Jesús Tuvo que poner todo Para dejarse matar en la cruz? Cuando Adán y Eva Fueron creados Dios los creó A su imagen y semejanza Y Adán estaba En inocencia Y Eva también Tan inocentes eran Que andaban desnudos No se avergonzaban Porque estaban En una inocencia tal Que no había convicción De pecado en ellos Como un niño De dos o tres años Dios le dio Toda potestad A Adán Adán tenía El poder total Sobre este mundo Dios le dijo Llena esa tierra Le dijo Domínala Toma dominio De las bestias del campo De las aves El cielo De todo Todo es tuyo Adán le puso El nombre A todos los animales Qué clase de inteligencia Estaba toda la mente De Dios en él Mira ¿Sabes lo que es Ponerle el nombre A todos los animales Cuántas especies Frutos suculentos En sus manos Todo era de él Él estaba cuidando eso Y era dueño Dueño Pero cuando Vio Satanás Y tentó a Eva Y Eva cayó en pecado Y Eva le puso el fruto En la boca A Adán Y a Adán comió Vendieron todo Al diablo Entonces el diablo Vino a ser Como dice Pablo El Dios de este siglo O como dijo Cristo El príncipe del mundo Pero tenía todo el poder Porque se lo vendió a Adán Adán se lo vendió Todo Se lo entregó Todo a él Porque aquel Oiga todo bien Aquel A quien usted Obedezca como esclavo La Biblia dice Que en su esclavo Usted se constituye Usted se puede vender A Satanás O se puede vender A Cristo Jesús Una de dos Ven a más que dos señores Si usted no es de uno Ahora mismo es del otro ¿De cuál de los dos es usted? Si está en pecado Está vendido a Satanás Eso no es conmigo Que yo le amo Yo tengo que hablar La verdad clara Para que usted entienda Su situación Y en esta noche Cambie de las tinieblas A la luz Cambie de la potestad De Satanás A la potestad Del Cristo vivo Cambie de la muerte A la vida Alabado sea Dios De la condenación A la salvación Gloria sea Dios Yo no puedo venirle aquí A usted con cuentecitos De viajes Ni con pañitos tibios Tengo que hablar La verdad clara Pero en un solo propósito Que usted se salve Un solo propósito Que usted sea Más que vencedor Un heredero Del reino del cielo Por lo tanto Por lo tanto Usted no se enoje conmigo Enójese con los que Le predican mentiras Y enójese con los que Le predican idolatría Y con los que Le predican basura Pero no se enoje Con los que Le damos la palabra Como está en la Biblia Porque queremos Que usted se salve Tenemos celo Por su alma Tenemos amor Por usted Alabado sea Dios Y por sus hijos Y su familia Avance Conviértase en Jesús Pase de la potestad De Satanás A la potestad Del Cristo vivo Y salve Todo quiere Los hermanos Del diablo Todo Cuando el diablo Fue a atentar A Jesús Solo dijo Todo eso es mío Le dijo Señaló todas las potestades Y glorias del mundo A mí me fueron entregadas Avance lo entregó Las doy a quien quiero Bueno Como eran de él Las podía dar Jesús no dijo una palabra Jesús sabía que era verdad Pero Jesús venía A quitárselas Al ave Lo que él le ama A eso vino Cristo A quitarle Lo que vendió Adán al diablo Venía Cristo a quitárselo Y cuando Jesús murió En la cruz Sin pecado El único Que ha muerto Sin pecado Jesús Los demás Que han muerto Sin pecado Son los que se lavaron En la sangre Antes de morir El único Al morir Sin pecado En la cruz Tuvo La total autoridad Y el total poder Para arrebatarle Al diablo Todo Que sí que en la cruz Él despojó Al diablo De toda potestad Lo avergonzó Públicamente Ante toda la creación Lo derrotó Lo dejó Sin ninguna autoridad Sin ningún poder Oiga bien Y mire para acá Y abra los ojos bien abiertos Mire Este es el poder Que tiene el diablo ahora Este Esto es un cero Por si no ve bien Desde allá Eso es un cero Eso es un cero Un diablo Con cero poder Con cero autoridad El que tiene la humanidad Bajo los pies de él A casi toda la humanidad ¡Gloria a Dios! Parece mentira Que usted amigo querido Y la humanidad Que está perdida Que fueron creados Imagen y semejanza de Dios Estén subyugados Y dominados Por un diablo Que no tiene poder ninguno Porque Cristo Se lo quitó todo Ahora oiga esto Que es lo más lindo Se lo quitó a él Al diablo Y se lo dio A su iglesia Y la iglesia del Señor No es una organización humana Ni es ninguna Ningún club social Religioso aquí abajo La iglesia del Señor No es ninguna liturgia religiosa En ninguna forma religiosa Ningún rito Ni ninguna religióncita muerta La iglesia del Señor Es el grupo De hombres y mujeres Que se han rendido a Cristo Están lavados en la sangre Están llenos del Espíritu Santo de Dios Esa es la iglesia del Señor Todos los que estamos en el Espíritu Que sentimos ríos de agua viva Somos iglesia de Jesucristo A nosotros Nos entregó Cristo Todo el poder que el diablo tenía ¡Gloria sea Dios! ¿Cuántos de los hermanos Están firmes en el camino del Señor Y sienten la bendición del Espíritu Santo diariamente? Levante la mano Levante la mano Dígale Yo lo tengo Mire para arriba Dígale Yo tengo eso Señor Yo soy tu iglesia Yo soy iglesia tuya Yo soy tuyo Yo soy tu iglesia Yo soy tuyo Dígaselo Háblenlo con la boca Confesamos para salud Yo soy malo Hermano Pues óigalo bien Usted tiene todo el poder Que Adán tenía antes Somos redimidos Fuimos redimidos Nos compraron otra vez Con sangre Con muerte expiatoria Somos alamados y a Dios Los que tenemos ahora La autoridad total de Cristo Aquí abajo Ningún religioso Mundano La tienen Alábe lo que él vive Ningún evangélico Mundano y tibio La tienen Solamente la tienen Aquellos Que son creyentes Del Cristo vivo Y saben que son creyentes Porque Tienen el Espíritu Santo Que confirma Nuestra herencia Que somos los hijos de Dios ¿Cuántos alaban? Quiere decir que nosotros Somos los que atamos Los demonios Desatamos las ataduras satánicas Trompemos los hijos del diablo Porque tenemos la autoridad Total de Cristo Nosotros somos los que Le quitamos las propiedades Al diablo Y se las entregamos a Jesús Aquí estamos en esta campaña Haciendo eso Quitándole las propiedades Al diablo Y entregándoselas al Señor ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hay algunos evangélicos Que parece que Ni eso conocen Porque vienen ¡Ay hermanos! Que el diablo Me da tan duro Y dicen ¿Cómo es eso? Que un enemigo derrotado Que Cristo le quitó Toda potestad Le da tan duro a usted Y usted que tiene Todo el poder de Cristo Está aquí quejándose Y llorequeando ahora En una forma increíble Y porque entonces para fin Mire, mete un puntapié Y lo tira a la luna Mi alma te alaba Jesús Mire Si el diablo No tiene ninguna potestad Y usted la tiene toda ¡Atáquelo! ¡Repréndalo! ¡Ordénele que se vaya! ¡Espántelo como el que espante un perro! Mete una patada en el suelo Y dígale ¡Mete! ¡Fuera! ¡Lárgate! Mi alma te alaba Jesús ¿Qué ves que el diablo vea con un cuentecito de eso? Y un síntoma en el corazón Y una voz aquí te muere Dígale no me muero o nada Eres un mentiroso Y te tengo bajo mis pies Y patelo ahí ¡Patelo ahí! ¡Dánsele encima! ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! Somos más que vencedores Dijo Cristo Tenemos la victoria ya Pero vivimos en una carne débil Que si no oramos Cae en tentación Sobre el único que el diablo Tiene potestad aquí abajo Ahora mismo Es sobre los pecadores Porque en su pecado Están vendidos a él Como se han vendido voluntariamente a él El tiene potestad sobre ellos Pero los que estamos rendidos a Jesús Los que estamos lavados en la sangre Nos le reímos en la cara Le decimos Diablazo Tengo autoridad sobre ti Tengo todo el poder de Cristo contra ti Alabado sea Dios Le caemos arriba con la palabra de Dios Y lo reprendemos Tiene que ir Resistir al diablo Y de vosotros huirás Esa es palabra de Dios Nosotros los cristianos Que estamos aquí Aquí le llaman cristiano A cualquier cosa Pero estoy hablando De los creyentes Que están llenos del Espíritu Santo Que viven en santidad Y aman al prójimo Como a sí mismo Y aman a los hermanos Más que a su propia vida Nosotros los creyentes Somos los Somos el ejército De Jesucristo Aquí abajo hermano ¿Cuántos son soldados En el ejército del Señor? Mira hermano Mire para arriba Y dígase Soy soldado tuyo Soy soldado tuyo Soy soldado tuyo De primera fila De primera fila Alabado sea Dios Soy soldado tuyo De primera fila soy Alabado sea Dios Bendito Jesús En otras palabras Somos guerreros Pero no peleamos Pero no peleamos con armas Carnales Peleamos con armas Espirituales Porque nuestras armas No son carnales Dice la palabra Sino poderosas Para derivar la fortaleza De Satanás ¿Cuántos aman al Señor? Bueno imagínense Nos ha dado todo el poder Para que sobrevivamos A esta generación torcida Y cuando llegue el momento glorioso Volvemos para el cielo A ver las glorias del cielo Que nos esperan allá Bendecidos Al nombre de Dios Dice la Biblia Que cuando Jesús Se levantó Vencedor Bañado sudor Hay que pelear Hermano La batalla Pelear por entrar Dice la Biblia Bañado sudor Se movió Pedro y Juan y Santiago Dormiditos todavía Roncaban alegremente Los muchachitos Y el Señor Le sacó un grito ¿Por qué dormís? Levantaos Orad Para que no caigáis En tentación Por segunda vez Ya él estaba Completamente seguro De que atacar No podía hacer nada Preparadito Para el sacrificio Más terrible Que jamás ha vivido Ningún cuerpo humano En esta tierra Por ti hermano Por ti amigo Por mí Por los amados hermanos pastores Por todos los que estamos aquí Un sacrificio tan terrible Cuánto nos amó Por lo tanto El que está aquí en esta noche No salga de aquí sin Cristo Que ese Cristo Que pagó un precio tan grande Es el único que te puede librar a ti Del infierno De la eterna perdición Tú no te vayas de aquí Aunque el diablo te diga Déjalo para mañana Aunque te diga No tienes problema Aunque te diga No se enoja la mamá Se enoja la esposa Que se enoje todo el mundo Pero agarra a Cristo En esta noche Y vaya a salvo de aquí Salga a salvo De esta noche De este lugar Porque están en las casas Llamen esta noche Hay cinco teléfonos Para que usted se salve En esta noche Glorias a Dios Glorias a Dios Es noche de victoria Aprovechela Antes de que sea tal Mañana podría ser tal Y el Señor le anunció A los discípulos Le dijo Es aquí que ha llegado El momento El momento En que yo caiga En manos de pecadores Ahí vienen Los que van a apresarme Y en ese momento Apareció Judas Uno de los apóstoles Que tremendo Uno de los apóstoles Un ministerio más grande Que todos los que estamos aquí Apóstoles Apóstoles Con una turba Armado con palos Y con espadas Se acercaban toditos Y ya Judas Le había dicho Aquel A quien yo le diera el beso Ese es él Apresable Ya lo había vendido Con los líderes Los grandes líderes religiosos No ha habido gente más mala En la tierra Que los grandes líderes religiosos Han matado más gente Que el pelo tenía en la cabeza Sea bendito Señor Y ya esa gente Habían convencido a Judas Y por monedas Había vendido al Señor Yo lo entrego Y ella estaba Y cuando vio a Jesús Se la acercó Salve Maestro Y lo besó Que bandido Mi alma te alaba Jesús Y ella estaba bien Cuando lo besó Aquella gente Agarró Señor Y lo apresaron En Mateo lo dice Otro de los evangelistas Si lo dice Que cuando lo tocaron Callaron al piso todo Y se pararon Me imagino que venían De medio lado Con un temor terrible Pero lo vieron Lo agarraron Eso fue Para demostrar Que no era Que ellos Lo apresaban Porque tenían fuerza Era que Él se entregaba Voluntariamente Él se entregó Voluntariamente Por nosotros Para pagar el precio De nuestros pecados Y librarnos De la condenación A él nadie Lo tomó Porque tenían fuerza Ni porque él No pudo evitarlo No fue Que él lo hizo Voluntariamente Cuando lo tocaron Cayeron al piso Imagino que venían así Cuidado con ese eléctrico Que mire que clase De shock me dio Esa misma electricidad Se mueve en las campañas Se mueve El caudorado Por los enfermos Lo único que no se mueve Para tumbar la gente Al piso Para hacerle daño Sino para Golpearlos Y que se han librado Del poder del diablo ¡Gloria a Dios! Y cuando estaba Ahí apresado Sucedió algo tremendo Pero antes de contarle Los tremendos Que sucedió Oiga esto Y piense usted En esto Porque esto Realmente intriga Muchos Y en estos días Dios me estaba Hablando a mí De eso En forma Muy detallada Y como quizás Nunca me había hablado Oiga esto ¿Cómo es posible Que Jesús Usara Judas Por tres años Y medio El Señor El Señor Sabía todo Lo que decía Que el Señor No lo sabía Que lo ignoraba Sabía que era un ladrón Que era un engañador Que se robaba Hasta los clavos Y sin embargo En tres años y medio Lo usó Y echaba fuera demonios Sanaba a los enfermos Predicaba la palabra Anunciaba el reino de Dios Iba por las casas Y la gente se sanaba Y ungía con aceite La gente Y el Señor Ahí En su ministerio Un apóstol Usándolo ¿Y cómo es eso? Que usara Que usara Un bandido Como ese No le impidió Nunca predicar Oiga eso Que hoy en día Esta cosa está media fea Nunca le impidió Predicar Nunca le impidió Ministrar Porque él lo llamó Él lo ungió Y le está dando oportunidad Le dio oportunidad Tres años y medio A los tres años y medio Se arrepintió Se lo llevó el diablo Eso para que entendamos Que el juicio es de Dios No es de nosotros El juicio no es de nosotros Es de Dios Usted ve a alguien Como Judas Predicando Y usted sabe Que está en adulterio No le impida Vaya calladito Y dígale Estás mal Tú sabes que estás así No siga predicando Que predicando Sin predicar Te vas a ir al infierno De todas maneras Defiéndete Y sigue predicando después Aconsejelo Ayúdelo Pero no le impida Si Dios se lo permite ¿Quién es usted Para impedirle? Está en adulterio Y está predicando ¿Quién se lo está permitiendo? Dios Aquí no sucede nada Si Dios no lo permite Esa es la Biblia Y si Dios lo permite Obra para bien Porque ellos están predicando ¿Qué? La palabra Y el que oye Se salva Porque la palabra Nunca torna atrás vacía Aunque la predique el diablo Alávelo que él vive Si el diablo aparece Por ahí predicando Cristo salva Lleve a la gente Para que oigan Que el diablo Se va para el agua de fuego Y a sufre como quiera Pero el que oye Y se arrepiente Se salva Se ha glorificado En nombre de Dios Ahí estaba Predicó Hasta lo último Hasta el último instante casi Y echó fuera demonio Y ungió a la gente Con aceite Y sanó enfermos ¿Y cuántos se sanaron En el misterio de Judá? ¿Cuántos se salvarían En el misterio de Judá? Y él está en el infierno Pero hermano Es que el Señor El Señor Le da oportunidad A todo el mundo Hasta cierto punto Se la dio Hasta cierto punto Es más Hasta participó De la comunión Aquella noche Comió del pan Y bebió del vino Y después se fue Y se lo llevó el diablo Comió y bebió indignamente Y Satanás Se le metió por dentro Y se lo llevó Esta fue la última fechoría Que hizo Un ladrón Participando de la comunión Hoy en día Iglesia evangélica Que le ministran La comunión A cuanto impío Llega a la iglesia Se visita No sabe Ni dónde están Si el impío Que le dio La comunión Está mal Más mal Está el que se la ministra Se ha glorificado En nombre de Dios Pero hermano El Señor Me habló esto Me habló esto Me dijo No solamente Le permití Sino que envié Uno con él Que era santo Para que le diera ejemplo Dios iba al lado De él Los dos juntos El otro No era un ladrón Ni un impío Era uno con temor De Dios Buscando al Señor Y que amaba a Cristo De verdad Iban juntos Y ministraban juntos Y juda Y le permitió Y porque nosotros Hoy en día Tratamos de impedir A todo el mundo Que pedique Y atrás de la gente Velándolos A ver lo más mínimo Que hace Para decir no Y ponerlos nuevos Y echarlos Por un lado De punta a pie Eso no es bíblico Lo bíblico Lo hizo Cristo Cristo no se equivocó O fue que el Señor El Señor falló Falló el Señor Se equivocó Jesús Que permite un impío Como Judas Que poco ha sido más malo Que se va a rabar Que predique Tres años y medio Sabiendo que está perdido Si él lo dijo Que era un hijo del diablo Él lo dijo Pero le permitió predicar Él lo llamó Y lo ungió Si él se Ensució Eso fue asunto de él Pero con la unción Que había en él Siguió ministrando Con la unción Que había en él Seguó sanando enfermo Con la unción Que había en él Siguió haciendo bien A otros Que no sabían Que era un ladrón Pero la palabra Que salía por él No era ladrona La palabra Que salía por él No era sucia La palabra Que salía por él Era palabra Del cielo Poder de Dios Para sanar Poder de Dios Para salvar Alabado sea Dios Cuando Dios llamó a Balán Profeta ¿Qué pasó con Balán? Se llenó de codicia El mismo demonio juda Y el Señor le dijo Cuando vinieron los príncipes De Balán No vaya Y a los tíos de Balán Estaba de nuevo Mira ahí están de nuevo Vete Ya estaba perdido Cuando Dios le diga A usted no haga esto No le vuelva a preguntar No sea necio No le vuelva a preguntar Ya Dios dijo no El no de Dios El no y se acabó Tírese al piso Y dígale Gracias que tú me libraste De algo terrible Y arrepiéntase ¿Qué pasó con Balán? Balán se perdió Lo mataron los hijos de Israel Al cuchillo Y su cuanta diablura Ahí trató de vender Al pueblo de Dios Aquellas naciones impías Sin embargo Perdido Dios le dio una profecía Que salió por su boca Y está en la Biblia Y Balán en el infierno Borró Dios esa profecía De la Biblia Porque Balán fue un Un codicioso Y se perdió ¿Borró Dios eso? No Está en la Biblia todavía Que habla Hasta de la venida El Señor Habla de esa profecía Y ahí está Quiere decir que si usted es pastor Y yo soy evangelista Y nos vendemos al diablo En el pecado Seguimos ministrando un tiempo Mientras Dios nos da oportunidad Se salvarán muchos Se sanarán tanto Y si usted no se arrepiente Yo no me arrepiento Me voy al infierno En el momento preciso Yo conozco gente Hermano Conozco gente Por nada voy a nombrar el nombre Que ministraron años En adulterio Se salvaron miles En el ministerio Ellos en adulterio Se sanaron miles En el ministerio Ellos en adulterio Y hace poco tiempo Murieron trágicamente Y se acabó No seas hombre Ni juzgue a Dios No entiende Pues no entienda Pero siga creyendo en Jesucristo Mi alma te alaba Eso Yo lo que quiero hacer Es como hacía Cristo Venme tranquilito Allá aquel y el otro Dios no lo llamó a juzgar a nadie Dios no me llamó a criticar a nadie Dios me llamó a predicar el evangelio Y ayudar a los demás a que prediquen Y ayudar al que sea Y si está en pecado Y yo lo sé Voy y lo ayudo Le aconsejo Le hablo Le digo tú sigues predicando Pero si no te arrepientes Te vas al infierno predicando Y si sigues predicando en el pecado Allá el que predique ¿Qué decía Pablo? Algunos predican Por vanagloria Otros predican Por contienda Dijo Pero que Cristo Se ha predicado A ellos se lo llevará el diablo Pero Cristo Lo que predica Se salve a la gente ¡Gloria sea Dios! Ese demonio de impedir Estaba en los mismos apóstoles Al principio Cuando un grupito Echaba fuera demonio En el nombre de Jesús Juan lo oyó Y trató de impedirle Y vinieron a quejarse al Señor Mira ahí Echaban fuera demonio No son de nosotros Jesús le dijo Si están conmigo No están contra ustedes Dejadlo que prediquen Sea bendito En el nombre de Jesucristo Saúl Perdido Desechado ya por Dios Por su desobediencia De pronto salió un día Profetizando En el Espíritu Y el Espíritu Santo Lo tomó Y profetizó Y estaba perdido Hermano La soberanía de Dios No tiene discusión Y Dios lo hace Como Él quiere Esos problemas De Él Lo único que yo le digo A los hermanos Es no seamos más santos Que Dios Porque estamos mal Hagamos lo que dice La Biblia Hagamos lo que dice La Biblia Hagamos lo que está En la Escritura Hagamos lo que Cristo hizo Pero Cristo dijo Que los discípulos Seríamos semejantes a Él No más grandes que Él Si usted es más grande Que el Señor Mire Métase abajo De la plataforma Un ratito Golpese la cabezota Esa Contra la plataforma Un rato Para que despierte Alábe lo que Él vive Alabado sea Dios Sea bendito En nombre de Dios Y ese juda Estaba ahí Con paro Y el padre Esa gente Agarraron al maestro Y cuando agarraron Al maestro Pedro sacó La espada Ese Pedro Era terrible Le metió A uno de los Criados De los siervos Del sumo sacerdote Y le cortó una oreja Se la arrancó De raíz Cuando le cortó La oreja El Señor La amonestó Y dijo Pedro Guarda la espada Que los que viven Por la espada Por la espada Perecerán Y agarró La orejita Del siervo Que se la había caído Al piso Me parece Que lo voy Limpiando La tierrita Y se la puso Otra vez Y le quedó Nuevecita En un segundo Le dijo Soporten todavía Esto aún Alaba Lo que él vive Sea bendito En nombre de Jesucristo Fíjense Fíjense hermano El Señor No era un Señor De violencia Y su pueblo No es un pueblo De violencia Su pueblo Es un pueblo De paz A paz Nos ha llamado El Señor Alabado sea Dios Y aún Y aún Y aún los que le vienen A agarrar Para llevarlo A sus esbirros Aún a eso Los ama Y cuando Judas lo entregó Le dijo a Judas Estas palabras Le dijo Amigo A lo que vienes Le dijo Amigo Jesús no era un hipócrita Con muchos evangélicos Que yo conozco Sonríe Señor León Jesús era sincero Honesto Íntegro Le dijo Amigo Porque lo amaba El que sea amigo suyo Usted lo ama No me diga Usted tiene un amigo Y lo aborrece Ese es un enemigo Lo amaba Aún Siendo ladrón Lo amaba Aún siendo un traidor Lo amaba Aún siendo un codicioso Y viniendo a venderlo Lo amaba Amigo A lo que vienes Mi alma Te alaba Jesús Y cuando Pero le cortó La oreja A aquel que Venía a agarrar Al señor Viene Y le pone La orejita De nuevo Y le dice A Pedro Guarda la espada Que los que viven Por la espada Por la violencia Por la espada Perecerán Y si que Él no aplaude Violencia De ninguna clase Aunque creamos Que tenemos razón Porque a veces Creemos que tenemos razón Y usamos cualquier forma Pedro creyó Que tenía razón Y usó la espada Y hay un entero evangélico Hoy en día Que usa la espada En una u otra forma También Mi alma te alaba No hermano No hay que moverme En paz Hay que moverme En amor Hay que moverme En misericordia Hay que moverme En compasión Dios nos llamó a amar Dios nos llamó A tener misericordia Y compasión Dios nos llamó A odiar Dios nos llamó A juzgar Dios nos llamó A criticar Nos llamó A ayudar A la humanidad Estamos para ayudarnos El que crea ser fuerte Ayuda a los débiles Alabamos Y a Dios Cuando nos movamos En ese ambiente Habrá unidad En el pueblo Dios me lo bendiga Hermanita Dios me lo bendiga ¿Usted tenía? Yo me quedé una caída Y este brazo Yo no lo podía mover Ni para allá Ni para acá Mire, ni podía ser así Y mire, mire ahora Cristo me ha sanado Aleluya Él me sanó Él me sanó Ahora mismo me sanó Gloria a Cristo Aleluya Gloria a Cristo Aleluya Santo Santo Hermanita